Hola, soy Eduardo Rodríguez y en este vídeo te quiero hablar de los pasos del pensamiento dominante. Bien, los pensamientos dominantes a los que le prestamos atención, que lo vemos como algo que vemos como algo cierto, pensamientos que tenemos con frecuencia, cosas de las que hablamos con frecuencia, cosas que afirmamos con mucha firmeza, que nos genera un sentimiento cada vez que hablamos de ello, o que se convierte en algo muy importante para nosotros. Esos son los pensamientos dominantes que nosotros tenemos. Así que lo que vivimos, nuestra realidad externa, es lo que manifiesta, se manifiesta de forma física, de lo que hemos practicado con mucha frecuencia. Estamos, por decirlo de alguna manera, encajonados sin movernos de esas creencias. Cuando nos pasamos el tiempo pensando en lo que nos hace falta, eso es lo que hace que se expanda en nuestra realidad. Es lo que nos llega, son los canales que mantenemos activos. Desear algo en este momento, que no tenemos, y centrar nuestra atención en lo que no tenemos, es hacer que la ley de atracción siga respondiendo a esa vibración de escasez, continuando sin obtener aquello que deseamos. Si vibramos con la escasez, seguiremos obteniendo lo mismo. Los pensamientos de satisfacción son una técnica que consiste en negarse, de forma rotunda y definitivamente, a admitir todo pensamiento de miedo o de fracaso ante cualquier cosa, y por el contrario usar nuestra voluntad y creatividad para sostener, de forma continua, pensamientos de éxito, de felicidad y de satisfacción personal. Sin que te llegue a importar para nada lo que pueda estar sucediendo en el mundo externo. Los pensamientos realmente son inofensivos, el problema es que nos apegamos a ellos. Creemos que son ciertos y no los soltamos. No son nuestros pensamientos los que realmente nos causan un sufrimiento, sino más bien el apego al mismo pensamiento. El volverlo constante y reiterativo, dominante. Nos apegamos a un pensamiento porque creemos que es verdad y no nos detenemos a investigar un poco sobre el asunto. Simplemente lo creemos y ya está. De esta manera nacen las creencias. Y una creencia es un pensamiento al que nosotros hemos estado aferrados por mucho tiempo, que lo hemos convertido en dominante, en un pensamiento dominante de nuestra mente, en una creencia. La gran mayoría de los pensamientos que tenemos no son nuestros, sino que nos han sido transmitidos por otras personas. Por una cultura o por el medio en que vivimos, sobre todo los medios de comunicación, los pensamientos provienen de la nada. Son como las nubes que se mueven a través de un cielo despejado. Siempre están de paso por nuestra mente y en realidad no tienen ningún interés en quedarse, por lo tanto no son perjudiciales. Lo que sucede es que en realidad se convierten en venenosos y peligrosos para nuestra mente cuando nos apegamos a ellos, como si fueran una gran verdad y, sin llegar a darnos cuenta, terminamos convirtiéndolos en nuestra realidad. Lo que realmente podemos hacer con nuestros pensamientos es comprenderlos y tratar de pensar o indagar por qué queremos aferrarnos a ellos. Una vez que comenzamos a ver un concepto doloroso, con comprensión y amor, comienza a perder fuerza y podremos liberarnos más fácilmente. El problema radica en que nuestra mente está bastante entrenada a aferrarse con mucha frecuencia e intensidad a los pensamientos negativos, a todo aquello que nos causa sufrimiento y nos perturba, permitiendo que se vuelvan constantes y dominantes, siendo posteriormente bastante difícil llegar a liberarnos de ellos. De la misma manera que se ha creado un pensamiento dominante negativo en nuestra mente, de forma inconsciente, sin que nos hayamos dado cuenta de ello, ahora podemos crear nuevos pensamientos. Ahora ya sabes cómo crear nuevos pensamientos positivos y dominantes. Que creen bienestar en tu vida y creen dicha. Es un proceso que podemos realizar de forma dirigida, mantenida, sostenida y de forma consciente, sobre todo. Si vas a hacerlo, espero que me dejes un comentario. Quiero saber si tú estás dispuesto a cambiar tus pensamientos dominantes negativos en pensamientos dominantes positivos. Quiero saberlo. De paso recordarte que puedes suscribirte al canal, ¿vale? Para que nos mantengamos en contacto si necesitas cualquier tipo de ayuda y crees que yo puedo brindártela. Estaré encantado de intentar ayudarte. Y sin más, si te ha gustado el vídeo, espero que me dejes un clic en me gusta para hacérmelo saber. Si no es así, un clic en no me gusta, ¿vale? Y se despide tu amigo Eduardo. Hasta luego.